Así que Kelly, mira cómo van todas las setitas al fondo del mar, matarile, erile, erile, porque estas setas en un par de horitas se rehidratarán y quedarán perfectas en nuestro arroz. Ya tenemos esto, mirad qué pinta tiene. Todo bien, bien edito. Vamos a ver las setas. Impecable. El sabor intenso. ¿Qué tal queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Hace unos meses estuve en gastrónoma en Valencia impartiendo un curso de cocina para personas ciegas que fue súper divertido. En ese curso hicimos un arroz con arroz de Valencia, con Xenia, que he vuelto a pedir y que tengo en este caso aquí listo, cocinado entre 10 y 12 personas ciegas. Entonces, en lo que nos lo pasamos francamente bien, pero nunca había traído al canal esta receta, así que dije, oye, Jonathan, ¿cómo puede ser que hagas una receta que salió tan buena y luego no la hagas en el canal para tus seguidores? Aquí tenemos la receta. Necesitamos un buen secreto ibérico como el que nos venden en Cárnicas Gutiérrez que llegó, ya dejé un unboxing por el canal, por mensajero, en frío, perfecto. Si queréis comprarlo en vuestro mercado de confianza o en un carnicero de confianza, perfecto. Si no, en Cárnicas Gutiérrez os llega al día siguiente por seguro refrigerado. Bien, esto lleva un montón de ingredientes. Vamos a intentar separar un poco los que son para después y los que son para ahora, porque tiene una preparación previa. Vamos a hacer varias cosas. Vino blanco va después. Las setas, tenemos setas deshidratadas, ¿de acuerdo? Las setas deshidratadas hay que rehidratarlas. En esta jarra tengo medio litro de agua bien caliente, casi hirviendo, y las vamos a dejar caer dentro. Luego no tiraremos ese caldo. Así que, Kelly, mira cómo van todas las setitas al fondo del mar, matarile, erile, erile, porque estas setas en un par de horitas se rehidratarán y quedarán perfectas en nuestro arroz. Setas silvestres variadas, las empujáis un poquito con la mano para que se mojen y entonces empiecen a ganar agua y peso, porque si se quedan arriba no se van a mojar. Y ese agua también nos valdrá para nuestra receta. Bien, hecho este paso. Siguiente paso, tenemos que marinar. Bueno, volvemos a lo mismo. Esta cebolla, este ajo y este tomate irán luego. Este ajo picado se viene conmigo. Este chorrito de zumo de limón se viene conmigo. Y a partir de aquí tenemos dos grámitos de azafrán que se van para el cocinado después. Jengibre en polvo. Tomillo. Y el limón ya lo tenemos. El ajo picado ya lo tenemos. El pimentón lo vamos a necesitar ahora. La sal también. El arroz se va para después. Son esas cosas que cuando uno hace una mise en place, el caldo se va para después. Y el aceite de oliva lo necesito ahora y el vinagre luego. Creo que ya he apartado todos los ingredientes que necesito. Así que empiezo por cortar la parte del secreto que necesito y prepararlo para marinar. Bueno, cuando ya tenemos todo este secreto cortado en trozos de bocado, necesitamos preparar nuestro marinado. Esto lleva aproximadamente 100 a 150 mililitros de aceite, que será en el mismo que luego hagamos nuestro arroz. Eso significa, a mí me dejó muy sorprendido cuando Santos Ruiz, el gerente de la denominación de origen Arroz de Valencia, me contó que para hacer un arroz socarrat, en este caso va a ser meloso, así que no es así, o no es necesariamente así. Pero que para hacer un arroz socarrat necesitas 30 gramos de aceite por cada 100 de arroz. En este caso la proporción se cumpliría porque son 100 gramos de aceite aproximadamente, yo creo que ya más o menos lo tenemos, por 3 personas que vamos a comer este arroz, que van a ser unos 300. Pero bueno, adaptar las proporciones, unos 90 a 100 gramos de arroz por persona, es la proporción correcta. Bien, tenemos el aceite de oliva. Esto es el ajo picado, que va para adentro, todo para adentro. Venga, majete, todo para adentro, ¿vale? Tenemos zumo y limón, todo para adentro, es un chorrito, un poquito más o menos, el tomillo. Qué bien huele. El jengibre, que le dará un toque maravilloso. Para adentro. Y no me dejo, así, un poquito de pimentón, una cucharadita. Tenemos una curachadita por aquí, qué rico, gracias. Gracias, una cucharadita de café. ¿Ha salido llena? Pues, cucharadita de pimentón. Y si no me equivoco, ya no me dejo ningún ingrediente, así que con esta misma cucharita, vamos a mezclar un poco todos los ingredientes del marinado. La sal, me iba a decir eso Kelly, y a mí la sal, me gusta más echársela a la carne, ¿de acuerdo? Que realmente ahora va a pasar al marinado. Dos pellizcos de sal. Y con todo esto hecho y esto mezcladito, cogemos todo nuestro secreto cortado en trocitos de bocado y lo metemos dentro del tarro. En este caso de vacío, yo siempre os cuento lo mismo. El que no lo tenga, esto luego encogerá, está bien. Voy aprovechando a verificar que los trozos que he cortado más o menos cuadran y separarse de alguno. El que no tenga un tarro de vacío como este de Zwilling o no tenga bolsas de vacío, evidentemente lo puedo hacer normal y dejarlo en la nevera marinando. Podéis dejarlo desde tres horas, que es lo mínimo, hasta máximo 24 horas. Cuanto más esté, más sabor va a coger vuestra carne. Y pensar que de todas formas, este marinado que estoy ahora mezclando bien, va a ser el mismo aceite con el que sofreiremos luego todo, con lo cual tampoco es un gran problema, ¿de acuerdo? Esto, yo dos o tres horitas lo dejo y cuando toque preparar nuestro camado monolith avant-garde con el carbón de la carbonería ya prendido y con esto marinado, vuelvo para hacer un arroz que si sale como salió en Valencia, está de chuparse los dedos. Bueno, ya ha marinado nuestro secreto, mirad qué pinta, o sea, el aroma es magnífico. Yo os recomiendo para este tipo de cosas marinar vosotros, o sea, vais a controlar realmente lo que queréis que tenga vuestro marinado. El caldo lo he vuelto a calentar, está muy caliente aquí, lo toco con cuidado. Bueno, las setas, mirad las setas, mira Kevin, qué pasada, cómo se han vuelto. ¿Las ves? Vale, yo las voy a poner en este bol, es lo primero que voy a hacer, sacar las setas de la jarra. Con cuidado de no menear mucho el agua, porque este agua huele a setas, tiene un aroma de seta bestial. Entonces, si no la meneamos mucho, por si hay algo de arenilla al fondo, vamos a poder aprovechar una parte importante de este agua como aporte para nuestro arroz. Es decir, no solo le vamos a echar caldo, vamos a echar esto. Si usaráis setas frescas, porque tenéis setas frescas, os perderéis este agüita, pero bueno, la seta fresca a cambio es un paraíso, o sea, no nos vamos a engañar. Entonces, tenemos ya todo listo para empezar nuestro Rock and Roll. Vamos a usar esta paellera, a mí me gustan más las de hierro, ¿de acuerdo? Pero, desde aquí quiero darle las gracias a Paco de Pacocinillas de Valencia, porque tuvo el detallazo, y de verdad, entre compañeros se agradece mucho, porque a veces parece que no va a ser así, perdón, de prestarme una como esta, yo ya tenía esta en mi casa, para que en el curso que di en Valencia pudiera cocinar en el camado abriendo y cerrando según yo quisiera, y se tomó la molestia de dejármela, de recuperarla, de tal. O sea, eso es un detallazo entre colegas, que Paco, eres un grande. O sea, que la venden en Pacocinillas, especial para camados y nasas, así que si os interesa comprarla, ya veis que yo la tengo. Estoy echando Sarmiento, que es mi ingrediente secreto, que venden también en la carbonería, igual que el carbón galáctico que hemos puesto, wow, igual que el carbón galáctico que hemos puesto ya, y que estaba de otro cocinado y estaba dando chicha. Ahora cogemos todo el aceite de nuestro secreto y lo echamos en la paellera. Escurrimos. En cuanto esté caliente, echaremos el secreto lo primero para saltearlo, para darle un golpe de calor, para darle esa primera reacción de mallar, y luego ya seguiremos con el resto de ingredientes. Yo dejo que se caliente el aceite, echo el secreto y vuelvo con vosotros. Tenemos ya esto, así que tenemos ya nuestro secreto ahí. Separamos todo el secreto. Mirad, ahora toca sacar el secreto. Y dirás, Jonathan, ¿por qué no miras? Pues porque eres ciego y puedes perfectamente sacar las cosas. No solo puedes, no tienes más remedio. Y voy a decir que sacarlas sin mirar. ¿De acuerdo? Con lo cual, mirando a cámara, cámara mirando que no la lie muy parda. Y voy sacando todo el secreto a tacto. Esto si practicaréis, también lo podríais hacer vosotros, pero tal vez os resulte más cómodo y más relajante sacarlo mirando. ¿Vale? Bueno, me quedo sacando toda esta carnecita. Que lo voy haciendo con cuidado y con paciencia. Y ahora, lo siguiente que echaremos será el ajo y la cebolla para que se sofría. Carne aquí. ¿Y cómo sabes cuándo no queda? Pues, hombre, una parte por tacto y otra parte por el sonido. ¿Ves? Ahí suena todavía un cacho carne. Os recuerdo que estamos en el camino del fuego. Donde todos miran para ver si se quema el ciego. Ese fue un eslogan que me dijo un amigo un poquito cabroncete. Ernesto, que te quiero mucho. Juraría que queda un cachito aquí. Pues mira, Majo. Ya estás. Bueno, creo que luego mi perro lo va a agradecer. Creo que va un poco justo de aceite. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el ajo que está aquí. Lo voy a tirar ya. Y nada, va a ser una vuelta rápida. Aceite. Le vamos a echar un pelín más, que se lo ha bebido. Aquí. Y rápidamente, para que no se nos queme, le vamos a añadir la cebolla, que es esta, ¿verdad? Perfecto. Cebolla. Cebolla morada, no sé si lo dije. Es curioso que esta receta, normalmente llevan todos los arroces, las recetas llevan arroz, cebolla normal, de cocina amarilla, blanca. Pero en este caso lleva cebolla morada. También una aclaración curiosa. La cebolla reblandece el arroz. Si no fuéramos a hacer uno medio cremosito, no podríamos poner cebolla. Yo no recomendaría poner cebolla porque reblandece el arroz. El por qué no lo sé. Si hay alguien que sea químico de alimentos o tal y nos quiere ayudar y contárnoslo, se lo agradezco. Yo no estoy seguro. Siguiente cosa que vamos a añadir. En cuanto el olor me diga que esta cebollita está medio hecha. Que yo creo que va a ir rápido, pero necesita como medio minutito, un minutito de ir dándole vueltecitas. Siguiente cosa que vamos a añadir son las setas. Por si queréis tenerlo previsto. Bueno, estáis viéndolo, no lo tenéis ni que tener previsto. ¿Cómo va la cebollita, Kelly? Me queda un pelín, ¿no? Un pelín, sí. Entonces, cortamos aquí y vuelvo en unos segundos cuando esté la cebolla lista para no estaros dando la brasa. Nunca mejor dicho. Vale. Vamos a por las setas. Las tenemos aquí. Si ha quedado un pelín de agua, de momento no nos interesa. Ahí van a chillar bastante porque aún tienen mucha humedad de la rehidratación. Me parece un milagro tan curioso que se pueda rehidratar un producto y vuelva prácticamente a su ser. Es como magia, chicos. Es un privilegio que nos da la naturaleza. Bien. Las repartimos. Bueno, las voy a juntar en el centro porque me falta darle un toque que me encanta, que es el vinagre de membrillo que tengo por aquí. Si lo encuentro, sí. Ese me encontró él a mí. Bien. Y les echamos un chorro de vinagre de membrillo. De las vinagres, sí. Bueno, este de membrillo es un pelín dulcecito. Le podéis echar vinagre de manzana si no tenéis. Vinagre de tipo acheto balsámico de Modena. Pero merece la pena. Si fueran setas frescas, solo las saltearemos un pelín y las apartaríamos. E incluso las habríamos salteado antes del ajo y la cebolla para poderlas separar sin quitarle el ajo y la cebolla al sofrito. Como son setas rehidratadas, a mí no me está importando en absoluto saltearlas ahora porque las vamos a dejar dentro del guiso para que se vayan haciendo bien. ¿Vale? Voy a hacer una cosita que es coger mis guantes, apartar un momento la paellera. Me iba a decir sartén, qué bruto que soy. Y echarle otro puño al sarmiento porque los próximos 8 minutos, 10 minutos, porque vamos a nacarar también el arroz, necesitan rock and roll de fuego. Mucha brasa, mucha llamita para que nos pegue fuerte. Así que como ya se ha quemado el sarmiento que habíamos echado antes, echamos más. Joder, que bien huele esto, por Dios. Y nos volverá a levantar más calor en la paellera, que es justo lo que buscamos sin contar. Mira, voy a cerrar un segundo. Porque sin contar que ese toquecito de humo del sarmiento también le va a venir genial a nuestro arrocito. Entonces en cuanto lo oiga chillar, mira, 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 mira. Visto y no visto, ¿eh? Cojo aquí. Le echamos ya el tomate para que suelte su agua. Tomate, en este caso, de rama, rojito. Y a partir de aquí, en cuanto esto coja un pelín más, vamos a ir al siguiente paso. Ya tenemos esto, mirad qué pinta tiene. Todo bien, bien edito. Y ahora toca una cosa que es importantísima en los arroces españoles. Vamos a usar un Senia, que está aquí, de arroz de Valencia en denomineación de origen arroz de Valencia. Este es un poquito más complicado, este arroz, ¿eh? Te voy a decir que me la juego un poco porque es un arroz más difícil. Pero merece, en sabor merece la pena. Esto va aquí. Vale. Entonces, un minutito, dedicarle un minutito a coger el arroz, a darle vueltas con el resto de alimento que ya tenéis, con la cebollita, con el tomatito, con las setitas. Además, porque este minutito que le vais a regalar, que va a coger un color nácar, un color doradito, que yo no veo, pero que merece la pena, es el que va a hacer que tenga mucho más sabor, que coja todo el puntito de sabor cada cucharada. Entonces, esta magia, que no nos la quite la prisa. Hay técnicas antiguas y ancestrales y que tampoco me parecen malos. O sea, yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero que es lo que hacían antiguamente, que era echar el caldo primero y luego la cruz así del arroz y luego moverlo. Yo prefiero nacararlo, que coja un poquito más de sabor, que se integre. Y a partir de aquí, yo creo que esto ya... ¿Ha cogido colorcito, Kelly? Vamos a coger vino blanco. ¿Os acordáis esa media copita? Ahí va el rock and roll. Jonathan encuentra el tapercito este del pobre burruño. Echamos rápidamente todo este azafrán, que le va a dar aroma y sabor. Ahí hay dos gramos de azafrán. Y a partir de aquí, ¿qué nos queda? El caldo y el agua de setas. Yo le voy a echar primero un chorro de este agua de setas. Mira qué color tiene que tener. ¿Tiene color o no? Sí. ¿Tiene color, no? Es que el aroma es potentísimo. Vamos a echar un chorro de agua de setas. En cuanto queda, sí, podemos echar un poco más. No me quiero arriesgar mucho más, porque si tiene arenita no quiero que acabe en mi arroz. Ahora dejamos que arranque fuerte el hervor, rápido, y añadimos el caldo caliente. Para hacer un arroz tirando a meloso, y con la chicha que tiene nuestro camado, que le voy a abrir ahora a tope para que coja toda la velocidad que pueda, que ya hemos quemado el sarmiento, necesitamos cuatro partes de caldo, o de líquido, mejor dicho, por una de arroz. Hemos metido 270-280, con lo cual entre un litro y un litro cien. Voy a echar casi todo el caldo. Cierro aquí. En cuanto empiece a hervir, añado el caldo, y lo dejamos ahí, le damos una última vuelta, y lo dejamos ahí reposando. Ocho minutos fuego fuerte, unos ocho minutos, diez minutos, fuego suave. ¿Cómo conseguiremos eso? Cerrando los tiros. Han pasado seis minutos, mirad cómo va el arroz. Fuego fuerte, ¿verdad? Hierve con avaricia. Y ahora dentro de dos minutos queremos fuego suave. Solución, cerramos aquí abajo casi del todo, ¿de acuerdo? Y empezará a bajar el ritmo de cocción en un flis-flash. Cerramos abajo, cerramos casi arriba. ¿Por qué? Porque si dentro de dos minutos queremos que vaya despacito, esto no es... Es... Y ahora, en cuanto pasen esos dos minutos y haya bajado la velocidad, automáticamente abriré otra vez para meter el secreto y ya me olvidaré de él hasta la hora de sacarlo. En cada plato este chef pone el corazón. Han pasado esos dos minutos, a ver qué limita graba aquí cerca, porque quiero que veas si... ¡Guau! Pues aún cuece, pero un poquito menos el guau es porque si abres te da el golpe de vapor porque se había concentrado dentro. Entonces, vamos a hacerlo un poco digital. Trocitos para que yo reparta más o menos. Ahora que elito me dice si me deja ahora alguno en algún sitio, alguna zona menos. ¿Cómo lo ves? ¿Bien repartido? ¿Algún trozo más en alguna zona? ¿Está bien? Pues, Jonatán, los juguillos. Y de líquido iba a tocarlo, pero no me atrevo. ¿Cómo va de líquido? ¿Mucho o poco? Normal. Normal. Es una medida muy exacta. Bueno, pues, ocho minutitos más. Así, despacito, observaremos por si le falta caldo. Tenemos ahí caldo caliente para añadirle un poquito más. Queremos un melosito con este Xenia de Valencia. Y tenemos un arroz que solo necesitará un reposín. Y a comer. A ver, han pasado ocho minutos y uno más, porque le añadimos un pelín más de caldo, porque está un pelín quedándose seco. Y el arroz está un pelín durito, más del duro de lo que ya me gusta. O sea, ahora está al dente. Tiene mordida, pero no está duro. ¿De acuerdo? Cerramos a nuestro avant-garde, que se ha portado como un champion. Todo cerrado. Lo vamos a dejar... A ver, estos arroces no reposan tanto como una paella, como un tal, porque al final es un meloso. Pero, aún y así, lo voy a probar rápido para ver cómo está el punto del arroz. ¿Me he cogido? Espectacular. A ver. ¿Se ve el grano? Qué guarrada se hago. Perfecto. Está espectacular. Vamos a dejar el reposo. Puro y duro. Un minutito, dos minutitos, mientras traemos los platos. Pero yo creo que ha quedado absolutamente impecable. Un pelín bajo de sal. Le podéis echar un pellizquito más de sal cuando echáis el caldo, etcétera, etcétera. Yo no se lo eche porque prefiero no pasarme de sal. Kelly, hazle una foto. Traemos platos y nos lo comemos. A vosotros os sugiero que hagáis este plato. Déjame un trocito de secreto. Ahí. Espera. Sí, aquí tengo. Quiero probarlo porque es una de las cosas que estaba adobada. Wow. Vale. Al haberlo añadido los ocho minutos está cocinado, pero suave. Y una setita. ¿Esto? No. ¿Dónde hay una seta? Aquí. ¡Ay! Leches. Que quema. Vamos a ver las setas. Impecable. Sabor intenso. Mordida súper suave. Melosa. Lo dicho. Un pedazo de arroz. Como la copa de un pino. Darle me gusta. Animaros a probar a hacer este arroz. Es facilísimo. De los más sencillos de los que vais a ganar seguro el aplauso de la familia. Darle me gusta si os ha gustado. Suscribiros al canal. Seguirnos en Instagram. Nos vemos en el próximo cocinador. Adiós. 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 Adiós.